Oración de la llaga del hombro de Jesús para todas las necesidades En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oh amado Jesús, manso Cordero de Dios, a pesar de que soy una criatura miserable y pecadora, venero la herida causada por el peso de tu cruz, que desgarraba tu carne, dejando los huesos desnudos de tus hombros sangrados, y que a vuestra Madre dolorosa, tanto dolor causó. Yo, oh Altísimo Jesús, también lloro por ti, y desde el fondo de mi corazón, te alabo y te glorifico. Gracias por esta dolorosa herida de tu hombro, donde llevas tu cruz por mi salvación. Humildemente, os ruego, ten piedad de mí. Pobre criatura pecadora, perdona mis pecados, y llévame al cielo por el camino de la cruz. Escucha mis súplicas por el poder de tu santa llaga del hombro, que lleguen a ti mis peticiones desesperadas, las de un alma afligida y pecadora, que busca consuelo en tu santo dolor. Puedes mencionar tu petición en estos momentos. Amado Señor Jesús, ten piedad y misericordia de este pobre pecador. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.